No me llames más amor infiel porque para ti ya no estaré No me llames más de descubrir y ya no hay razón para seguir Borra mi número de teléfono, olvídame Rompe una a una las fotografías donde yo esté Busca otra víctima que te ame tanto como yo te ame Me duelen tus besos de amar caer Me duele, me duele sobre mi piel Me duele la farsa de tu querer Me duele, me duele tu amor infiel No me llames más mi corazón No puede olvidar ya tu traición No me llames más, hoy soy feliz Con un nuevo amor que conocí Borra mi número de teléfono, olvídame Rompe una a una las fotografías donde yo esté Busca otra víctima que te ame tanto como yo te ame Me duelen tus besos de amar caer Me duele, me duele sobre mi piel Me duele la farsa de tu querer Me duele, me duele tu amor infiel Me duele, me duele tu amor infiel Me duele, me duele sobre mi piel Me duele la farsa de tu querer Me duele, me duele sobre mi piel Me duele, me duele sobre mi piel No me llames más... 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 Gracias.